Y yo veo el sonido de una moto como sea un sonido especial. Que es roja, que es roja, ¿no? No es estribente, sino este rojo. El rugió de una persona un lunes por la mañana sin café, ¿no? No, ese es desigual. Ahora creo que el sonido de las motos es más difícil de explicar porque están haciendo todos los vehículos silenciosos ahora. De verdad, de verdad. Se está quedando un futuro muy interesante. Todo el mundo mirando los móviles y los vehículos silenciosos. Ahora, el taladro del vecino, una fiesta de decibelio. Todo el mundo muy compensado. Si sacan coches silenciosos, ¿por qué no saca el vecino que va a colgar un cuadro, el trompo silencioso, el martillo silencioso? Bueno, y el que baja la persiana, que yo creo que mi vecino de abajo decapita todas las mañanas María Antonieta. Porque yo no me explico. ¿Pero por qué siempre colga al vecino un cuadro a las cuatro de la tarde? ¿En la siesta? A la hora de la siesta. No, no, ni a las seis de la mañana. Ah, bueno. Que yo lo admiro mucho, ¿eh? Admiro que a esa hora le salgan los agüeros también hechos. ¿Empezaba la misa de la Macarena? Debe de ser una cosa. Yo por la Macarena, hace tiempo que no paso, porque la última vez que fui, fui un domingo a misa, hice el ridículo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que al final de misa no se aplaude. Ya no me quieren ver por ahí. Ya no te quieren ver por ahí. Mañana yo lo que le temo, a no estar yo a la altura del premio que me quieren dar y del agradecimiento interior que siento. Dice Paquita que no está a la altura, ¿quién te va a dar el premio, Fernando Romay? No, no, Fernando Romay no. No, 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 no,tersencio.